Oye, tienes que aprender con el maestro muchacho Y oye como duele mi sabor Mira, escucha maestro La rumba viene en el barrio, te lo digo yo Mira, escucha maestro La rumba viene en el barrio, te lo digo yo Mira, escucha maestro La rumba viene en el barrio, te lo digo yo La rumba ya está empezando, los vuelos te están llamando Oye, vente para acá, vente a gozar, que está sonando Mira, escucha maestro Escúchalo La rumba viene en el barrio, te lo digo yo Más bien que puedas hacerlo, tienes que vivirlo entero Respira sabor, la vida en color De nuevo es un mensajero Mira, escucha maestro La rumba viene en el barrio, te lo digo yo La rumba viene en el barrio, te lo digo yo Oye, mira, la rumba viene en el barrio, te lo digo yo Oye, mira, la rumba viene en el barrio, te lo digo yo La rumba viene en el barrio, te lo digo yo La rumba viene en el barrio, te lo digo yo Oye, mira, la rumba viene en el barrio, te lo digo yo ¡Ajá! ¡Oye, laña! La rima es la pajaya que baile con sabor Con la salsa médica que rigura ¡Jueve la cintura! 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 ¡Ajá! Gracias por ver el video